Durante una reunión entre integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Paz, encabezados por su dirigente Omar Salvador Gutiérrez Trujillo, y funcionarios del gabinete, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó la importancia de que los empresarios estén al tanto del trabajo que desarrolla el gobierno, porque son parte relevante en la actividad económica de la paz y del Estado para sumar esfuerzos y enfrentar los retos del desarrollo. El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, en donde se dio a conocer un resumen de las acciones más significativas de cada una de las áreas, con resultados positivos y retos destacados. En ese sentido, el mandatario sudcaliforniano señaló la excelente coordinación con el gobierno de la República, que ha respaldado a la entidad como nunca. El Ejecutivo Estatal resaltó el valor de estas reuniones, pues en ella se abordan los retos que tienen no solo las instituciones de gobierno, sino también la sociedad en su conjunto, como el tema del agua que merece la atención de todos. Es de gran trascendencia que estén enterados de avances y retos, porque en ese sentido se pueden acordar acciones que atiendan las principales preocupaciones para sectores productivos y también para las instituciones, agregó. Mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Paz dijo que es importante escuchar los avances en cada una de las dependencias de viva voz, lo que habla de la buena disposición de la actual administración para mantener un canal de comunicación directo. Con información del Gobierno del Estado, Canal 8.